¿Qué tal mi gente? Ya les saluda Jenny Modes y acaba de empezar tu programa favorito de tecnología, aplicaciones, mundo geek y muchísimo más. Prepárate porque aquí nunca dejarás de aprender y vamos a iniciar la información con el segmento de tecnología. Adelante. Durante el evento de What's Next for Windows, Microsoft anunció la siguiente generación de Windows, Windows 11. A continuación les vamos a dar algunas de las nuevas características más relevantes. Microsoft ha modernizado el diseño y la experiencia del usuario en Windows 11, desde el nuevo botón de inicio y la barra de tareas hasta cada sonido, fuente e ícono. Los nuevos diseños de Snap, grupos de Snap y escritorios en Windows 11 facilitan poder hacer varias cosas al mismo tiempo, así como la organización de las ventanas. La nueva integración de Teams directamente en la barra de tareas puede conectarse instantáneamente mediante texto, conversación, voz o también video con cualquier persona en cualquier lugar del mundo, desde Windows, Android y también en iOS. Windows 11 brinda la mejor experiencia de juego en PC al ofrecer auto HDR, almacenamiento directo o acceso a la aplicación Xbox App para jugar los mejores juegos con el Xbox Game Pass. Mediante Wigets, un feed nuevo y personalizado e impulsado por la inteligencia artificial, abre una vista curada directamente desde tu escritorio. Para creadores y editores, Wigets también abre nuevas propiedades inmobiliarias dentro de Windows para así ofrecer contenido a la medida. La nueva Microsoft Store es el único lugar confiable para descargar aplicaciones y contenido, con lo que crea un ecosistema mucho más abierto para los desarrolladores y creadores, así como una experiencia más rápida y más segura. Windows 11 estará disponible en los nuevos dispositivos de PC y mediante una actualización gratuita para PC elegibles que cuentan con Windows 10 a partir de esta temporada vacacional.